Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a este su canal Cazador del Pasado. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Bueno, hoy tenemos la invitación a un colectivo, así es, una restauración, un custom o alguna modificación a un carro. En este caso son vagonetas. Y bueno, es que chachareando por el tianguis de la ciudad me encontré esta bonita pieza. Y se trata de un Osmobile Vista Crucier 1971, pero vean nada más el estado en el que se encuentra. Y bueno, este es de la marca Maxbox y la verdad es que está muy, muy dañada. Entonces el reto el día de hoy vamos a tratar de mejorarla, tratar de rescatarla, tratar de ponerla bonita, cuca, simpática. Y vean nada más, no sé en dónde la metieron o qué le hicieron o qué trataron de hacerle, porque tiene como cal harina. ¿Quién sabe qué materia sea eso? Y vean los perritos, trae un par de perritos en la parte trasera, así como que de viaje. Los parabrisas la verdad están bien opacos, no se puede apreciar el interior. Trae su quemacocos, trae su parrilla de viaje y bueno, bueno, se ve pues bonita esta pieza. Y entonces qué les parece si tratamos de restaurarla o modificarle un poquito a ver qué tal nos queda. Así es que vamos a darle con todo el flow. Así es que la verdad es que vamos a dejarla padrísima como nueva, para que vean que sí se puede rescatar estas bonitas piezas olvidadas y aventadas en el tianguis. Ahí cuando nos las encontramos todas botadas, pero sí les podemos dar una segunda oportunidad. Así es que vámonos resiurenga. Y bien, vamos comenzando a quitar esos remaches. Recuerden hacerlo con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque nos podemos llevar el plástico. Así es, luego no nos queda bien y luego es un show en tratar de recuperarlo, pero no, bueno. Ahora sí, vamos a despegar. Ahí está, para que se salga solito. Vean nada más cómo está bien puerco por dentro. Pues cuánto tiempo llevaba así. Este molde creo que es del 2009, me parece. Y vean también el interior. Los perritos son los que me dan así como que cosa. Ahora vamos a quitar el parabrisas. No sé a qué se vaya a quebrar, pero no. Ahí está, ya salió, ya hizo clic. Y despacito, suavecito, sin prisa. Ahí está, lo hemos desmantelado. Perfecto. Vean nada más, qué cochinada. Y sí, aquí ya lo desarmamos, lo deshuesamos, pero vean el estado tan deplorable en el que se encuentran las piecitas y sus asientos, sus parabrisas. Vean nada más cómo quedaron. Y aquí está la carrocería. Esta sí está muy, pero muy, muy dañada. Pero bueno, vamos a ver qué le podemos hacer. Y yo creo que con un buen trato, la verdad es que la vamos a dejar genial. Creo que sí vamos a poder rescatarla. La verdad es que se ve enterita. No está golpeada ni nada. Así es que creo que sí podemos trabajar sobre esta carcacita mágica. Pues el chasis ni se diga, vean nada más cómo está. También hay que darle una cepillada, una buena limpiada y un buen repaint, dicen por ahí. Los asientos parece que le cayó ceniza del volcán. Vean nada más, están todos grisáceos. Supongo que eran negros, pero bueno, pues ahora no, quedaron cenicientos. Pero lo que más me perturbó fue este parabrisas. Vean nada más cómo está. Esto sí se lleva la magnificencia de la destrucción. Pero bueno, pues también vamos a echarle una limpiada para dejarlo coqueto. Justamente aquí hemos introducido los parabrisas y los interiores de nuestro carrito. A que se remojen en un líquido restaurador de cristales y plásticos. La verdad se ve genial y nos va a quedar súper bien. Así va quedando nuestro bonito carrito Mechbox olvidado. Y bueno, se ve increíble. Primero le puse su primer en color gris. Y luego ahorita le puse un fondo plateado porque quiero pintarlo de blanco para que resalte. Así que ya sacamos los interiores. Vean nada más, ahora sí podemos apreciar a los perritos. Ya les quitamos todo ese polvo y algunas chacharitas que trae también en la parte trasera. Sus interiores en color negro, lo vamos a poner aquí. Y lo que nos preocupaba eran los parabrisas que estaban todos ya añejatos, todos feos. Pero bueno, pues sí, resultó, vean nada más, quedaron limpiecitos, coquetos, ahora sí, dignos de ponerlos en nuestra carrocería, en nuestro Awesome My Ball. Así es. Y bueno, resultó que buscando el blanco no lo tenía, pero encontré el rojo, su color original. Y bueno, pues ahora sí, ahora sí voy a estar satisfecho. Ya le echamos la primer pasadita, vamos a esperar a que se seque para que quede cuco, para que se vea bonito, para que se adhiere bien la pintura. Y esperemos ahí con el solecito. Lo recomendable es que esperen un par de días, tal vez un día entero, o para asegurarlo dos y bien al sol, para que agarre el color perfecto. ¡Qué genial, eh! Me encantó cómo está quedando. Y bien ha quedado su colorcito rojo, hay unos pequeños detallitos, unas líneas cromadas para que resalte tantito, como dijeran. Pues es una pequeña restauración, aquí está el frente, su parrilla para que se le pueda ver. Y estas llantitas, estas son patrocinadas por el buen Toñito de Custom México, son de la línea Summit Wheel. Y él me las regaló, y bueno, pues es un buen momento para usarlas. Yo digo que se van a ver increíbles, mágica y épicamente. Aquí están los parabrisitas ya limpiecitos, y pues no se ven nada mal, me gustaron cómo quedaron. Y los interiores también, ahí están los perritos, aquí está su volantito, su tablero, todo muy coqueto. Quiere decir que, pues, la verdad es que sí le echamos ganas, una buena limpieza, y pues ya queda fenomenal vuestro carrito. Y es hora del ensable mágico, así es. Vamos a colocar estos parabrisas en la parte de abajo, con cuidado, quedaron muy bien, como los ven, brillan. Ahora sí podemos apreciar el interior, por supuesto que sí. Y ahora sí, ahí están los interiores, que son los asientitos, y donde van los perritos, los colocamos con cuidado para que no se nos vayan a zafar. Y puesto esto, ahora sí montamos sobre nuestro chasis, como lo ven. Y así quedó, justamente, pues, no es una restauración, porque ya poniéndole las llantitas, ya prácticamente pasaría a ser un custom. Pero, pues, Michigan y Michigan. La verdad es que me encantó, y bueno, pues así lo rescatamos. Bueno, así ha quedado nuestra pequeña belleza, nuestro pequeño Maxbox aventado, olvidado, ahí, entre las chácharas, llenos de cal, tierra, ceniza, volcánica, y no sé qué tanto tenía. Pero, pues, una buena limpiada, una buena enjuagada, y ha quedado así de bonito. Simplemente espectacular, vean nada más ahí su frente, pues, sus perritos, la parte de arriba. La verdad es que, genial, me gustó muchísimo cómo quedó esta pieza. Por supuesto que rueda, ahí está, hay un empujancito, porque si no se acelera y luego se me va, y ya se me había caído hace ratito. Pero bueno, todo súper bien. Bien, qué chulada de Oldsmobile. Padrísimo, diría yo. La verdad es que sí me encantó bastante. Y ahí están los perritos, y la verdad, pues, muy contento por el resultado. ¿Cómo lo ven? Belleza mágica. Y bien, mi gente bonita del YouTube, hasta aquí, hasta aquí, esta pequeña restauración, modificación de nuestro carrito Maxbox, olvidado. Y bueno, pues, espero les haya gustado. A mí también me divertí muchísimo armándolo, haciéndolo. Y pues, ya saben, no todos los carritos que veamos ahí tirados, pues, ya son para la basura. Pues, de repente, les echamos una chaiñadita y quedan bonitos y coquetos. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.